Bueno, felicidades en las Merry Christmas y Merry Christmas por everybody, yes Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Óyeme bien que lo pasen bien así en estas Navidades y que el Año Nuevo les traiga muchas felicidades Digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Mira, 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 mira que gocen mucho y gasten poco en las Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas prosperidades Y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades A ti te curé, a su familia y sus amistades Cheo Feliciano, les desea felicidades y digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Mi tía María andaba bajo en la cama Que cogeamos rama y mis torres en las cantidades Ella no bebía de allá pa' las Navidades Que coge una bomba con todita sus amistades Que lleguen las Navidades, que vengan mis amistades Que del largo de una milla se comerán tremenda morcilla Mi tía María andaba bajo en la cama Que cogeamos rama y mis torres en las cantidades Que ella no bebía de allá pa' las Navidades Que coge una bomba con todita sus amistades Que vengan los de cantera, de Loisa y Villa Palmera Que traigan muchos billetes para acoger a una borrachera Que traigan lo de ellos, para que no se metan los míos Que va, que vengan preparados, pa' que gocen Mi tía María andaba bajo en la cama Mi tía María andaba bajo en la cama Que cogeamos rama y mis torres en las cantidades Que ella no bebía de allá pa' las Navidades Que cogeó una bomba con todita sus amistades Que vengan los de la calma y los de la veintiuna Que tocando bomba y plena vamos a gozar sin pena ninguna Mi tía María guardaba bajo en la cama Que cogeó con rama y mis torres en las cantidades Que ella no bebía de allá pa' las Navidades Que cogeó una bomba con todita sus amistades Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ay mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Yo me voy con Luis Ramírez, Ambo, Merlecho Y después sigue el vacilón en Casa de Don Ramón Ay mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que lo sabes tú, mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Ay mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Yo me voy con Luis Ramírez, Ambo, Merlecho Y después sigue el vacilón en Casa de Don Ramón Ay mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que lo sabes tú, mami Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y mamita, mami Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Y sonando el bongorriguito en el timbal Chino sonando el tambor Y yo vengo a cantar Sabrosa mi bomba Mami, esto sí es verdad Que yo quiero bailar contigo esta Navidad Mami, esto sí es verdad Mami, esto sí es verdad Y yo quiero bailar contigo esta Navidad En Navidad fui invitado A la casa de David Para un tremendo festín Que mi hijo había preparado Allí llegó Pérez Prado Oiga Los guaracheros de Oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie miró Le decía No hay cama Pa' tanta gente Y alguien con Boque llegaba Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Tu parking latino Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz No hay cama Pa' tanta gente Pa' fuera Pa' la calle 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 Willy Rosario El sorqueta La salsa quería empezar Y él colabó Al llegar Tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Fuente Empezaba a pestañar Y volvió seria a gritar ¡Azúcar! No hay cama Pa' tanta gente A Odilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Daniel Santo Quillao de ron Se daba un traguito La vinca Baja al ladito Y así dijo Prontamente Oye machuchan Dámela a esta gente De campeonero Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Mira ahí se va Este Afuera Vamos José Pa' la calle Vamos José Afuera Pa' la calle Afuera Pa' la calle Tu parking Latino DJ Minión Míredo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos De lecho Después se limpia Con la cortina Y por eso Míredo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá Allá se meten al baño Y te lo dejan Como oficina Tú ves Míredo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan Y beben Y se enferman Después te dicen Señora Quienes pirina Míredo pa' abajo Que son un peligro arriba Esa trulla Es peligrosa Afuera Pa' la calle Míredo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye La mañana va tanto No hay quien pueda Oye Eso es una amenaza Há este tempo que eu te quero Do meu lado Dois coraçons Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Ou sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Teus carinhos Teus carinhos Teus carinhos Teus carinhos Preciso Tu parque Teus carinhos Teus carinhos Teus carinhos Estoy de corazón Cantando Para gente Panameña Estoy de corazón Cantando Para gente Panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida Que tanto vale Mi vida La tengo Tengo que recordar, y por eso, por eso voy a cantar, con mi salsa borinqueña, que de esta manera enseña, el gran agradecimiento, que en el corazón yo siento, por la tierra panameña. Estoy de corazón cantando, para este panameña, estoy de corazón cantando, para este panameña. La gracia de sus mujeres, y un hermano en cada hombre, aquellos si tienen nombre, grato como los placeres. Pero óyeme, oye, del que bien te quiere, y con orgullo se empeña, desde una isla pequeña, como lo es mi Puerto Rico, decir como felicito, a la gente panameña. Estoy de corazón cantando, para este panameña, a los de Chorrillo y San Miguelito, va esta salsa borinqueña. Estoy de corazón cantando, para este panameña, y esto para la chiquita de Betania, digo yo, que tienen cara risueña. Estoy de corazón cantando, para este panameña, marañón, la 5 de mayo, carnaval, salsa panameña. Estoy de corazón cantando, para este panameña, en recordar a Colón, siempre mi mente se empeña. Estoy de corazón cantando, para este panameña. DJ Niño ¡Ale María Panamá, tú sí que tienes salsa! ¡Ale María Panamá, tú sí que tienes salsa! Tu parking latino Vintana Mirta Silva y Luper Fernández En un adiós de repente, Bobby Capo y Tito Puente, G reef al Indio y Blaternández Da mi el Santo donde andes Dile Guspa y Anchereo A Yomotoro y Acheo Que se despidan de nene Que esta semana que viene Van a eliminar los peos A Machito y a la Lupe Armando Vega y dos condes Pichispa que más nos rompe Te diré lo que ayer supe Celia Cruz que ni se ocupe Ismael Miranda y su jaleo Yo un guijano ya te veo Diciendo adiós por la calle Pues en un tío y un baile Van a eliminar los peos Mira Raglu que se despida Luis Máquina fuera Tu Parque Latino Viquitín, Corono y Huanchín Junior, Julito y Charón Piro, Montilla y Cuchón Martín, Quiñones, Tufín A Grillo el del Cornetín A Grillo el del Cornetín Paso lindo y Galileo Cortigo da tu paseo Adiós Odilio González Ya se acabaron tus males Van a eliminar los peos Al trío Bergabagueño Se despida de su afán José Antonio Salamán Dile adiós al borinqueño Ya Caco dejó su empeño Se quedó con el deseo Él y Palmieri yo creo Que se te acabó el mamey Pues pasaron una ley Para eliminar los peos Mira Tomi Medina Rafi Mercado Cheo Pichiche Este, ¿quién es? Federico Pagani Pi Rivera Paco Piro Fuera, fuera esa gente Ahí en Panamá Cabeza En Bayani Adón Eni Martínez César Fuera, fuera Olivencia Que se floche Listocho Se me olvidan los más feos Yo ni el bravo Y su langa ¿Qué será que no se elimina? ¿Y por qué será que no se elimina? Porque asustan al nene de Marcolina ¿Y por qué será que no se elimina? Porque para los peos no hay penicilina ¿Y por qué será que no se elimina?